¿Qué es el pasado Congreso Nacional Cafetero? El pasado Congreso Nacional Cafetero nos dejó grandes retos alineados a nuestra estrategia de valor. Este año, bajo el lema Más Calidad, Más Sostenibilidad, les contaremos los avances más importantes de este camino que hemos trazado para el café de Colombia de manera que siga siendo un producto apetecido en el mundo por su excelente calidad y sea reconocido por los altos estándares de sostenibilidad. Es por esto que queremos presentarles los resultados del trabajo realizado por parte del equipo de la Federación Nacional de Cafeteros y que no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Iniciamos con la Comisión de Productividad, en la cual veremos los avances de recomendaciones asociadas a seguir fortaleciendo la estrategia de Más Agronomía, Más Productividad y Más Calidad. En esta Comisión, además, están las recomendaciones del tema ambiental, con las que hemos logrado avances para una mayor adaptabilidad en la variedad climática y el cuidado de los recursos naturales como el agua y el suelo y la biodiversidad. Continuamos con la Comisión de Comercialización, con más avances para seguir contribuyendo a la rentabilidad del caficultor a través del fortalecimiento de la calidad, la comercialización, la promoción del café de Colombia y su consumo, además de los avances en el Fondo de Estabilización de Precios del Café. En la Comisión de Desarrollo Social, las recomendaciones se centraron en fomentar el desarrollo integral y sostenible de las familias y comunidades cafeteras. En este sentido, hemos avanzado en la inversión en territorio, una robusta estrategia de educación, el empoderamiento económico de la mujer caficultora y la protección social. En esta Comisión también veremos los avances asociados a fortalecer una representatividad efectiva para asegurar la legitimidad de la Federación mediante la participación juvenil y la capacitación del liderazgo. Así como la gestión realizada a través de las alianzas nacionales e internacionales que han sido fundamentales para implementar proyectos con excelencia. Estas alianzas contribuyen a la rentabilidad del caficultor, a mejorar su bienestar, el de sus familias y comunidades. Por último, en la Comisión Administrativa y Financiera, se presentarán los avances asociados a consolidar la autonomía financiera de la Federación Nacional de Cafeteros, mejorar la cobertura al caficultor, disponiendo de manera segura las tecnologías de información y las comunicaciones y además apalancar la transformación digital de la Federación para mejorar la entrega del servicio al caficultor y la efectividad operacional. Con estos resultados, estamos convencidos de que vamos por buen camino para lograr que en el 2027 nos consolidemos como un gremio próspero y efectivo que seguirá trabajando para un caficultor empoderado que toma mejores decisiones para su desarrollo económico y social, respetando el medio ambiente.